El Deportes Tolima sigue cumpliendo con sus propósitos. Se armó para ser protagonista y para ganar. Vemos que en la Copa Libertadores la vamos a esperar la próxima semana para que se mantenga en el principal evento de la Colmebol. Jugará Liga con Envigado y listo, a la fase de los cuadrangulares, a ver con quién nos toca. Y dio el paso ante el Deportivo Pereira en la Copa Belple. Cuatro puntos o por marcador agregado, como ustedes lo quieran. Pasó la serie ante la escuadra matecaña que nos debía una. Nos había eliminado en una de las copas también. Obligando el lanzamiento desde el punto pénalty cuando iba Tolima supremamente bien. Pero este año se estructuró un equipo para ganar la Liga, la 1, la 2, la Copa. Entonces está dando los pasos correspondientes. Se jugó en una cancha difícil para los dos, ¿no? Pero con mayor riesgo para el Tolima por los compromisos que tiene hacia adelante. Quizás porque hay jugadores mucho más técnicos, ahora dicen que con buen pie. Son jugadores de buen fundamento para pasar la pelota, para trasladar el balón. Y cuando hay un campo difícil, entonces la pelota se queda ahí y el pase no tiene buena dirección. Entonces había que jugar con prudencia para evitar lesiones y todo esto, pero también entregándose en busca de un resultado que le fuera favorable. Afortunadamente se fue adelante el equipo pijao. Meléndez, que no había figurado, es que es muy difícil, no tiene por delante a Plata y después a Miranda. Pero le dieron la posibilidad de jugar y bueno, y el muchacho ya despegó un poco más y ese gol lo va a animar. Pero vio que ahí se dio muy bueno, hizo un taquito que donde hubiera salido parecía su gol. Pero después se empujó la pelota y ya sobre el final la remachó el muchacho Meléndez. Segundo tiempo, Tolima soportó al Deportivo Pereira que se fue a buscar el empate. Pero también las mejores posibilidades, creemos, fueron para el conjunto del profesor Hernán Torres. El mano a mano de Caicedo, el mano a mano de Junior Hernández. Había entrado Jován Díaz Orozco también y se perdió una, pues, increíble. Sí, Pereira en la pelota quieta, marcó su gol, ya lo había intentado en la media distancia. En lo otro no era muy fácil llegarle al Deportivo Estolima que reiteró, jugó un partido, algunos dirán inteligente. Es un partido con las precauciones del caso, pero con la experiencia, con la personalidad, con la atención para hacer lo que hizo. Están clasificados ya en la próxima ronda de la Copa, así como está en la Liga y como esperamos que siga en la Libertadores. Bien por el plantel y lo que viene ojalá sea muy positivo. Veremos la cara del Medellín, también no la debe, pero en una final. Bueno, eso será más adelante cuando sigamos hablando de estos partidos. Les invitamos diariamente para que nos sintonicen en la radio, en la cariñosa 1420 AM, 11 de la mañana, el espacio de los dueños del balón. En nuestras transmisiones, 1180 MRCN Mundo, la cariñosa, la FM, las plataformas digitales, Alerta Tolima y también el canal de YouTube de Antenados. A ustedes muy amables por seguirnos. A ustedes muy amables por seguirnos.